Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. En esta ocasión voy a hacer un video un tanto diferente, ya que voy a hacer el análisis de unas imágenes que tienen contenido matemático y que se presentaron debido a algo que sucedió. Si me estás viendo desde otro país, seguramente no sabes a lo que me refiero. Los mexicanos sabrán por el título del video, pero si no, te platico un poco. El pasado 19 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo que sacudió totalmente aquí a la Ciudad de México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, seguramente debido al nerviosismo o al miedo que le causó el sismo, dijo lo siguiente. Observe el video. Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a un minuto de aterrizar. A menos, como a cinco minutos estamos en el... En la descripción del video te dejo el link del canal de YouTube que subió este video para que lo puedas observar también ahí. Debido a esto que sucedió, inmediatamente en las redes sociales empezaron a haber muchos memes. Muchos, ¿eh? Dentro de todo lo que se subía a internet, hubo una imagen que de verdad llamó mucho mi atención. Porque ahí se demuestra, según esto, que uno efectivamente es mayor que cinco. En esa demostración, evidentemente hay un error. Así que yo me pregunté si todas las personas realmente podrían ubicarlo inmediatamente o al menos a algunos estudiantes de secundaria, preparatoria o universidad. Compartí la imagen en redes sociales, se la envié a algunos alumnos, a algunos compañeros y observaba que no todos sabían cuál era el error. Así es que por esta razón decidí hacer este video. Quiero mencionar que este video no pretende para nada hacer burla de lo que sucedió. Al contrario, creo que es una oportunidad para que las personas se acerquen a la matemática. Es decir, que tomemos los sucesos que ocurren, quizá como algo que nos cause gracia, pero ¿por qué no? También como la oportunidad para poder aprender algo nuevo. Así que en este video voy a ir haciendo la demostración que aparentemente usaron para decir que efectivamente el presidente Enrique Peña Nieto tenía razón y posteriormente voy a decirles en dónde está el error. Así que yo los invito a que observen primero toda la demostración y mientras yo lo voy desarrollando, traten de ubicar en qué parte estoy cometiendo un error matemático. Si no lo encuentran, entonces espérense hasta el final para que yo les pueda explicar en dónde es que se encuentra el error. Bueno, así que de esto estaré hablando en este video. Bien, pues sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a iniciar con una igualdad. Voy a decir que A es igual a B. Ok, entonces son dos números y en este caso A es igual a B. O sea, son dos números que valen lo mismo, ¿va? Ok, vamos a empezar entonces ahora. Voy a sumar A en ambos lados, de tal manera que me queda A más A y acá B más A. Ok, sumé A en ambos lados. Ahora, voy a hacer esta operación. A más A, pues me queda dos A y esto sigue siendo igual a B más A. Correcto. Ahora, voy a restar a dos B en ambos lados. Entonces me quedaría dos A menos dos B es igual a B más A menos dos B, ¿va? Así vamos bien. Ahora, bueno, este lo voy a pasar y aquí voy a hacer esta operación porque tenemos B menos dos B. Entonces esto me queda dos A menos dos B es igual a, bueno, esta A no le pasa nada, pero aquí es B menos dos B y esto me queda menos B. Ok, hasta ahí vamos bien. Siguiente paso. Voy a multiplicar a todo por cinco. Es decir, lado izquierdo y lado derecho lo multiplicamos por cinco. Entonces pongo cinco por dos A menos dos B es igual a cinco por A menos B. Ok, siguiente paso. Voy a dividir todo entre un número, que en este caso es A menos B. Entonces me va a quedar cinco por dos A menos dos B sobre A menos B es igual a cinco por A menos B sobre A menos B. Ok, hasta ahí vamos. He reescrito lo que llevábamos acá para poder continuar de este lado. Ahora, en este paso voy a desarrollar este paréntesis. Me va a quedar entonces diez, entonces sería cinco por dos A daría diez A menos cinco por dos B daría diez B sobre A menos B. Bueno, y de este lado voy a dejarlo así, simplemente como cinco por A menos B entre A menos B. Ok, ahora voy a restar cinco unidades en ambos lados. Entonces simplemente lo resto en ambos lados. Fíjense bien, pero como la demostración queremos que haya un lado más grande que otro, entonces pues voy a poner aquí simplemente un símbolo menor que... Ok, pero si aquí estoy diciendo que esto es menor que esto, es porque acá tengo que agregarle algo, ¿no? Entonces basta con que yo le agregue un uno. Si yo le agrego un uno, este lado ya es más grande que este lado. ¿Vamos bien? Ok, ahora voy a factorizar arriba del diez. Entonces me va a quedar diez por A menos B sobre A menos B menos cinco. Eso tiene que ser menor que... Y en este caso, si observamos, yo puedo cancelar esto con este. Y me queda únicamente cinco menos cinco más uno. ¿Sí observaron? Ahora, de igual manera aquí yo puedo también cancelar. Fíjense bien, A menos B con el A menos B se puede cancelar. Y me queda entonces del lado izquierdo. Diez menos cinco es menor que... Cinco menos cinco da cero más uno, pues queda únicamente uno. Y diez menos cinco queda cinco. Entonces, cinco menor que uno. Lo cual quiere decir que nuestro presidente tenía razón. Cinco sí es menor que uno. ¿Encontraste el error? Si sí lo encontraste, antes de que termines de ver el video, déjamelo en los comentarios, por favor. Y si no, quédate en la siguiente parte del video donde te voy a explicar en dónde está exactamente el error y por qué es que es incorrecto hacerlo. Para que puedan entender de manera correcta en dónde está el error en lo que acabo de hacer, es necesario recurrir a este libro. Es un libro de algebra moderna que está escrito por Dolciani, Berman y Friedrich. Ok, en la página 77 dice lo siguiente. Una consecuencia de la propiedad multiplicativa del cero es que no se debe dividir entre cero. Explico rapidísimo por qué y después encuentro el error acá para que lo observen. ¿Qué pasa cuando yo multiplico, por ejemplo, cinco por cero? Pues esto me da cero. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa si yo multiplico, no sé, veinte por ejemplo por cero? Pues me sigue dando cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que si yo multiplico a un número A por cero, pues siempre me va a dar cero. Ok, entonces vamos a poner esto aquí. Ok, ahora, imagínense que tenemos lo siguiente. A entre cero igual a B. Ok, si yo lo despejara, me quedaría A es igual a B por cero. Entonces, B por cero, pues da cero. Entonces me quedaría que A es igual a cero. Es decir, esto se va a cumplir específicamente cuando A sea cero. Y eso no tiene nada que ver con el valor de B. Porque B podría valer uno, podría valer dos, podría valer veinte, podría valer mil, incluso un número negativo. Pero siempre va a ser que esto que está aquí de cero. Es decir, por ejemplo, si fuera cinco, cinco por cero daría cero de todos modos. Entonces, A siempre valdría cero. Entonces, no tiene que ver nada el valor que tome B. ¿Por qué? Porque A siempre va a dar cero. Pero esto no se va a cumplir para los valores donde A no sea cero. Es decir, no va a haber un número B de tal manera que si yo lo sustituyo, haga que A sea diferente de cero. Por lo tanto, entonces, es imposible que yo pueda dividir entre cero. ¿Por qué? Porque no va a estar determinado ese valor. Bien, ahora, si nos vamos al desarrollo que hice anteriormente, estamos notando esto. Fíjense bien, en esta parte de todo el desarrollo es donde está el error. ¿Por qué razón? Porque habíamos partido nosotros de que A era igual a B. Si recordamos, de eso partimos. Por lo tanto, si A es igual a B, entonces, este yo lo paso restando para acá, me quedaría A menos B igual a cero. Lo cual quiere decir que esto que está aquí es cero. Y que esto que está aquí también es cero. Entonces, el error fue aquí que nosotros dividimos entre cero. Aquí dividimos entre cero y aquí dividimos entre cero. Vean, aquí también incluso se canceló este cero entre cero. Y eso no se puede hacer, ¿va? No se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una indeterminación ahí. Y realmente es ahí donde se encuentra el error. Y por eso es de que se había deducido que efectivamente nuestro presidente tenía razón. Les recuerdo que este video no es con ninguna intención de burla, sino más bien para que puedan aprender algo. Y sí, tomar hechos que ocurren de la mejor manera. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido. Si les gustó, denle like a la página, activen la campanita y suscríbanse. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete!